¡Hola amigos! ¿Qué tal? En esta ocasión les venimos a presentar estas hermosísimas bolsas de la marca Tommy Hilfiger. Estas padrísimas bolsas, como pueden ver, vienen confeccionadas con una forma rectangular cuadrada. En la parte de enfrente destaca este logo de Tommy Hilfiger en un tono dorado, así como sus cerrajes, vean qué padres están. Es una bolsa grande, vean la parte lateral, esta es la parte trasera, cuenta con un asa, cuenta con su etiqueta de Tommy 100% original y esta es la parte lateral. La parte de abajo así es como se ve, este es un tono azul, azul oscuro. Vean el interior, amigas y amigos, por favor, tiene bastante espacio. ¡Ay, ay, ay! Tiene este compartimento, este otro también bastante amplio, cuenta con esta bolsa deslizante para guardar cosas que quieras tener a la mano, este bolso central y también este otro bolso interior para guardar cosas que quieras tener con mayor privacidad o mayor seguridad y, por supuesto, el logo interior característico de los bolsos originales de Tommy. La color café es exactamente igual, amigas y amigos, como pueden ver, solo que con tonos café y beige. Ambas bolsas, mis queridos amigos, ya las encuentras disponible en Mercado Libre. ¡Saludos, Mercado Libre!